Innovación y transformación digital para mejorar la eficiencia de las operaciones en el aeropuerto. Iberia incorpora más de 800 dispositivos de Samsung que permitirán a la aerolínea agilizar todas sus actividades de asistencia aeroportuaria. Nuestro objetivo es incorporar tecnología, nueva tecnología en nuestra operación, integrar elementos de innovación y de sostenibilidad dentro de todos nuestros procesos. Samsung lo que aporta dentro de este proceso es su experiencia como proveedor tecnológico y que las tecnologías sean un medio para conseguir un mejor fin. El proyecto incluye dotar al personal de tierra de Iberia con smartphones y tablets rogerizados de Samsung. Lo que van a permitir es a los empleados de Iberia Air Force Services una gestión en tiempo real de todos los datos del avión, comunicación entre otros empleados, coordinación de tareas, etc. Todas las operaciones que se realizan en la aeronave durante la escala, gestión y distribución de los recursos, así como la comunicación entre agentes y personal de Iberia, están centralizadas en estas aplicaciones. Para nuestros trabajadores, tanto para los trabajadores que están aquí en el área terminal del aeropuerto, como los trabajadores que están fuera trabajando en la plataforma, esto supone tener en su mano, en un clic, el acceso a todas las aplicaciones corporativas. Cora permite informar en tiempo real sobre la operativa del avión. Una aplicación que nos ayuda muchísimo a los coordinadores, porque nos permite autogestionar todas las operaciones que realizamos en el avión, aquí en la pista, y permanecer en contacto con todos los departamentos en tiempo real. Por su parte, Teams es una herramienta colaborativa para los supervisores. Como si fuera un chat donde vamos ahí cada uno, tenemos diferentes canales, tenemos por diferentes departamentos en el que se van imponiendo todas las incidencias, o todos los procedimientos, o todas las situaciones que tenemos en el día a día. El sistema Push to Talk permite conversaciones por voz entre los agentes que operan en torno a un avión, mientras que Kepler, además del seguimiento, permite planificar y distribuir las tareas. Tenemos como objetivo conseguir tener más movilidad, mucha más autonomía. Con este método, bueno, pues todo el grupo de trabajo estamos conexionados al mismo tiempo, tenemos información en tiempo real. Todo un engranaje de actividades, en la mayoría de los casos invisibles para los pasajeros, que hacen posible algo tan fascinante y a la vez tan complejo como el despegue y el vuelo de un avión.